Llega la tormenta Si todo se te queda encima, yo no estaré a mí Yo no estaré a mí, no ser capaz de ver Cuando todo estemos en él, no estaré a mí Me másase en él, ¿qué te Magic Para? Yo no estaré a mí, no estaré a mí Yo no estaré a mí yolo existente Y a mí, no estaría a mí Cuando yo me amaré, amaré y me saldré Y conmigo, conmigo Cuando caminabas conmigo, conmigo Cuando tú querías ser, quedaba de ver Ymadeo miedo al apuerto, porque vida ayuda a ti Ahora yo vi, tan solo vuelvo Te amaré, te besaré, tu adiós de poder Te amaré, te besaré Dios mío, vengan a mí Te amaré, te pasaré Dios mío, vengan a mí Te amaré, te pasaré Dios mío, vengan a mí Por tránsito de mi presencia Me has de ser mi mujer Me bailando en tu corazón Que la voy a buscar de ti Me buscaron en tu brazo Hoy yo te vi Clamando a aquel Dios Que aquella religión te enseñó Y salió Te amaré, te pasaré La pared de tu corazón La pared de tu corazón Y judío, vengan a mí La pared de tu corazón Y la pared de tu corazón Te amaré, te pasaré Y judío, vengan a mí No te dejaré Eres parte de mi ser No te dejaré, te pasaré 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 No te dejaré, te pasaré